¿Estamos? Para lo cual les voy a pedir que estén bien enfocaditos, por favor, Jade, nada que solamente se me ve la oreja, nada de eso. ¿De acuerdo? Bien enfocaditos, ¿de acuerdo, chicos? Muy bien, entonces, vamos a escucharle. ¿Qué encontramos de lo que es la responsabilidad, Mateo Solórzano? ¿Qué encontramos contigo? La cualidad de la persona responsable. Bueno, ¿listo? ¿Samir? Listo, profe. La responsabilidad es un valor. ¿Pero qué pusiste tú en lo que encontraste en tu consulta, Samir? La responsabilidad es un valor que está en la conciencia. Ya, ¿Nicole? La responsabilidad es cuando hacemos las cosas que nos piden sin dañar a alguien o algo. Muy bien, ¿Stefani? ¿Qué? Cuando alguien hace lo que hace su deber, lo que nos mandan. Ya, muy bien. ¿Eric? Yo puse que la responsabilidad es una cualidad que todo ser humano tiene que tener para así poder cumplir las cosas que les mandan. Ya, vamos con Dana. La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona y también es de cumplimiento de las obligaciones. Muy bien. ¿Anaí? Profe, yo puse que la responsabilidad es dar un cumplimiento a las obligaciones y ser cuidadoso cuando vamos a realizar algo y eso. Listo, vamos con Jocelyn, después vamos con Mateo. Mateo, Vela. Es cumplir, perdón, es cumplir acciones que nos dejan nuestros padres, compañeros, profesores, entre otros, en su tiempo debido. Ya, muy bien. Mateo, Vela. La responsabilidad es un valor en cual debemos contar. Esto no solo habla de nosotros, de nuestras faltas de valores, también la educación, lo que traemos de la casa. Bueno, Samir, ¿vas a entrar con otro equipo? Creo que se la dejó el internet. Listo, chicos. Sí, vamos. Entonces, está claro que la responsabilidad es algo interno a mí y nuestro, ¿no es cierto, chicos? No es que nosotros tenemos, vamos desbloqueando como en los juegos o en los videojuegos o vamos comprando, deme 10 centavitos de responsabilidad. No, chicos, no es algo que nosotros vamos adquiriendo y vamos demostrando a lo largo que vamos creciendo. Bien, ¿estamos? Sí, es algo que nosotros aprendemos en casa, aprendemos en todo momento, cuando mamá o papá nos dicen una actividad, ¿verdad? Sí, se ha escuchado usted que tal vez usted puede engañar a su papá, puede engañar a su mamá, puede engañarse a mí, al profesor, a todo el mundo, pero a usted mismo no se puede engañar. ¿Estamos? Sí, porque algo que nosotros debemos ser responsables debe ser algo interno, intrínseco nuestro. Cuando yo me refiero a algo intrínseco, es decir, que está ya con nosotros mismos en la persona, ¿estamos? Sí, porque no es lo mismo, chicos, que yo les diga, para el día próximo, martes, todo el mundo va a estar con su cuaderno, bien hecho, las crátulas, todo eso. Yo le estoy dando un tiempo, ¿verdad? Y bajo su tiempo, usted tiene que ser responsable y coordinarse, coordinar el tiempo, ver los materiales, el cuadernito, todo eso, para que usted pueda cumplir. Porque imagínese, si usted no cumple, usted dice, no, todavía tengo tiempo y me quedan todavía dos semanas, una semana, me quedan dos días, la noche anterior hago para sentir la adrenalina. No, ¿verdad, chicos? Es por eso que las cosas al mal, hechas al apuro o sin una organización salen mal, ¿verdad? Entonces, ahora sí, vamos con la segunda pregunta, Amy, por favor, ayúdame con la segunda pregunta. Un ejemplo de una responsabilidad grande. ¿Qué pusiste tú, Amy? Hacerte cargo de tus hermanos pequeños. Ya, ¿tú tienes más hermanos pequeños, Rodita, Amy? No, pero a veces me dejan a cargo un primito que es como un bebé, más o menos. Ya, perfecto. ¿Y cómo te sientes tú cuando dicen, a ver, vamos a dejarle al primo, no sé cómo se llame tu primo, ¿cómo se llama Amy? Joel. Ya, vamos a dejarle al Joel, vamos a dejarle con la prima querida Amy, vamos a ver, ¿cómo te sientes tú, Amy? A veces sí siento que es mucho cargo porque a veces es difícil mantenerlo dormido y hacer tareas, pero a veces es como fácil porque se duerme inmediatamente, entonces puedo hacer la fiesta de la locura. ¿No ven? Perfecto, muy bien, listo. Vamos con Amelia. ¿Qué pusiste tú en la pregunta número dos? Yo puse cuando alguien te encarga de algo que es importante para esa persona, por ejemplo, cuando te encargan que debes de estudiar para un examen. Listo. ¿Esa es una responsabilidad grande la que pusiste, el ejemplo? Eh, sí. Ya, muy bien. Vamos con, ¿dónde estaba? Eh, se me fue, Salomé, ya te encontré. Salomé, me estabas levantando la mano, a ver, vamos, ¿qué pusiste de ejemplo? Eh, que hay que ser puntual en las cosas, o sea, que si queremos hacer, tener una responsabilidad es llegar puntual al trabajo, cuidar a los hermanos. Listo. Samir. Una responsabilidad grande, aunque usted no lo crea, es tener un celular, un niño, porque el niño tiene que cumplir con sus tareas y si se envicia, ya no, ya no se puede hacer nada, entonces tienen que, sus papás, tratar de, eh, como de cuidarle con el celular. Bueno, gracias, Samir. Perfecto. Vamos con Jade, que no te he escuchado. Pregunta dos. ¿Manda, Jade? El día que ustedes hicieron eso, yo no tuve que cumplir con la ley. Es verdad, listo. Vamos con Stephanie, una responsabilidad grande, un ejemplo. Cuidar a un hermano o un niño cuando están pequeños. Ya, listo. Mateo, ¿verdad? Perfecto, Stephanie. Cuidar a una mascota. ¿Por qué, Mateo? ¿Por qué es una responsabilidad grande? Eh, porque hay que aprender a darle horarios de comer, eh, recoger lo que, sus heces, eh, todo eso. Ya, perfecto. Jocelyn. Eh, sería cuidar a un hermano pequeño y también cuidar de una mascota de otra persona porque es muy importante para esa persona. Perfecto. Mateo Solorza, no, a ver, no te he escuchado, Mateo, ahorita. El ejemplo, ¿qué ejemplo pusiste tú? Es como, como ir a la escuela, pero primero, como no está tu mamá, tienes que, si tienes hermanos, tienes que cuidarle, cuidarle mucho. Y si, y si te vas a la escuela, tienes que ver cómo está, si está bien comido, si está, si está bien de salud. Y ahí sí, si está todo bien, pues te vas a la escuela. Perfecto, gracias, Mateo, muy bueno el ejemplo. Sí, yo sé que la mayoría de ustedes tienen muchos ejemplos que son similares, ¿verdad? Son similares, pero me quedo con algunos ejemplos como son el de la mascota, el del teléfono, el de la puntualidad, que los vamos a hablar, ¿verdad, chicos? Primero vamos con el de la mascota. Levanten la manito, ¿quién tiene una mascota o ha tenido una mascota aquí? Todos, ¿no es cierto? Liam, ¿no has tenido mascotas, creo? Ah, no, se ha tenido, perfecto. Muy bien, listo, Sebastián, perfecto. Por lo general, nosotros siempre hemos tenido lo que son perritos, gatos, los pececitos, los canarios, los hámster, los cuyes, que son conocidos como conejillos de indias en otro país, pero aquí no sé si hayan tenido como mascotas, los cuyes, los conejos, entre otras cosas más. ¿De acuerdo? Hay personas que tienen hasta como mascotas los ponis o los caballos. ¿Verdad, chicos? Sí se han dado cuenta, pero bueno. Entonces, primero que nada, cuando nosotros nos hacemos cargo de una mascota, sea grande, pequeña, mediana, peque, sea recién nacida o que sea ya de edad, tenemos que entender que son seres vivientes que también sienten, en especial los perros, los gatos que siempre están apegados a nosotros, ¿verdad? Entonces, como me dijo Mateo, nosotros tenemos que ver, fijar los horarios de comida, porque no les va a decir, pero es que ya le di de comer ayer y hoy también le voy a dar, ¿no? Qué pereza. No podemos hacer eso nosotros con los animalitos, ¿cierto? Tenemos que fijar los horarios de comida y no solamente inhalar de comida, también tiene agua, tiene que tomar agua, tiene, y más aún, el lugar donde va a estar tiene que estar limpio, porque después hay los virus, las bacterias, ¿sí? Y más que nada usted tiene que darse cuenta que si es una mascota doméstica, va a pasar tiempo con usted, es decir, va a estar con usted, no es que simplemente la tengo en el patio y se acabó, ¿verdad? Sino que tiene que compartir, pues ahí es lo que sale decir Alejandro, me parece que me dijo en educación física que salía a caminar con las mascotas, con los abuelitos. Imagínese, es un tiempo que comparte con los abuelitos, exacto, con los abuelitos y con la mascota, porque los animalitos en lugares cerrados se estresan, y ahí es cuando comienzan a ser destrozos, que comienzan a morder los muebles, que comienzan a morder las medias, los zapatos, todas esas cosas. Jade, ¿estás más joven? No sé qué le pasó a Jade, la veo más joven. Ah, ya la vi. Listo. Entonces, mire, todas esas cositas, si usted se da cuenta, Jade, enfócate tú, no la ñaña. Gracias, Jade. Listo. Entonces, todas estas cositas con las mascotas nos da una responsabilidad de otra vida, ¿verdad? Así sea un animalito es una gran responsabilidad, porque tenemos que controlar horarios de comida, limpieza, ¿sí? Tenemos que sacarlo a pasear, tenemos que también darle juguetes, ¿verdad, chicos? Jugar con él, y entre otras cosas más. Pero esas son las primordiales. Que todo eso, cuando nosotros cumplimos, pasamos bien. Pero en cambio, cuando no se cumple, por ejemplo, si usted está en el patio y no limpió o lo que se ensució, obviamente mamá o papá se va a molestar. ¿No es cierto, chicos? O, qué sé yo, puede pasar que si usted no estuvo atento de la mascota y tal vez el perrito se le salió a la calle y se perdió, ¿bajo quién estaba esa responsabilidad? Si mamá y papá no estaban en la casa. ¿De acuerdo? De nosotros. Correcto, entonces, estaban sobre ustedes mismos. Imagínense, ya se fue la mascota y yo sé que papá o mamá puede estar enojado y todo eso, pero también estaban encariñados con la mascota. Y miren ese dolor que por una falta de cuidado, una falta de responsabilidad subió, pues, inintencionalmente vamos causando a la familia, ¿verdad? Entonces, eso y vamos con eso. Vamos con el segundo punto que les dije yo, el del teléfono. Muchos de ustedes aquí ya tienen WhatsApp o ya saben utilizar el celular o ya tienen su teléfono propio o si no, hay veces que la mamá les presta el teléfono o el papá, ¿verdad? Entonces, más aún, el teléfono se lo cuida cuando es propio y cuando es prestado. Ahí hay dos tipos de responsabilidad. Cuando es propio, yo soy responsable de todo lo que hago con este aparatito que se llama celular, ¿sí? Yo soy responsable con todo lo que hago con esto. Si yo llamo a tal persona, si me gasto tantos minutos, si tal vez tomo fotos o videos, si es que me paso jugando hasta la medianoche y cositas así con este aparatito de aquí, ¿no es cierto, chicos? Eso yo soy responsable de qué uso le doy y también del cuidado que tiene. Si yo, por ejemplo, llego a la casa y digo ya no quiero este celular porque ya salió el nuevo iPhone número 25, ya no quiero el iPhone 12, ¡boom! lo lanzo, ¿verdad? Entonces, eso está haciendo usted irresponsable. ¿Por qué? Porque mamá o papá le dieron un celular para que usted lo ocupe para sus estudios, para tal vez ponerse al día con ustedes, ver cómo se encuentra, cositas así, ¿de acuerdo, chicos? Y en cambio, lo que me voy también, usted sabe que el celular es la puerta abierta al internet y a todas las aplicaciones que encontramos. Usted es responsable desde el momento de todo lo que usted descarga y de todo lo que usted visualiza y de todo lo que usted comparte. No puede ser que en la ley dice que el desconocimiento no exhibe de culpa. Ejemplo, si tal vez usted publicó un comentario en mala forma o mal expresado hacia otro compañero o amiguito, eso puede ser sancionado también, ¿no es cierto, chicos? Sí, y más aún cuando hay claves, hay claves de cuentas y otras cosas más, eso ya es más responsable aún porque usted sabe cómo también hay la ciberdelincuencia. ¿De acuerdo, chicos? Perfecto. Cuando usted mamá o papá le presta el celular, le dice, pero verás, me lo cuidas. Sí, mami, sí, papi, ¿verdad? Mami, préstame el celular para jugar un ratito. Listo, tome. Y usted le devuelve el teléfono dañado. Papá o mamá se van a molestar con usted, ¿verdad? Los que se rieron creo que ya les ha pasado ya. ¿No es cierto, Amy? ¿Qué dañaste, Amy? No, mentira. Jocelyn, ¿qué dañó? Ya se acordó de algo, Jocelyn, ¿verdad? Listo. Miren, entonces eso es responsabilidad con objetos propios y con objetos de otra persona que nos está dando esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque este celular también tiene un precio, ¿verdad? Un precio económico y es una herramienta en estos días de comunicación y de trabajo. Muchos de sus papitos se comunican con personas de trabajo o hacen negocios por medio del teléfono celular. Entonces, que de la noche a la mañana les perdamos toda la información. Digamos que Amelia es traviesa, ¿ya? Digamos que Amelia es traviesa. No. Ah, ya se rió Amelia. Algo se acordó. Y digamos que Amelia cogió y le borró toditos los contactos a la mamá. Toditos, toditos los contactos. Y para variar, hasta le eliminó la cuenta de Google y la de Gmail. ¿Ya? No se puede recuperar la información. Eso es un acto, primero, de irresponsabilidad. Porque no está cuidando, ¿verdad? Si el teléfono le prestaron para que tome la fotografía y suba al IDUCAI. Y Amelia se dedicó a jugar. No hizo más que simplemente jugar, ¿no es cierto? Y cuando la mamá regresa, el teléfono no quiere prender. Y después de un rato prendió y no encuentra nada de su información. Imagínense, ya interfiere con la responsabilidad de la otra persona. ¿No es cierto? Con los negocios de la mamá, con las fotografías de mamá, con el trabajo de mamá. Y es algo por un gesto irresponsable nuestro. También influye directamente con las responsabilidades de papá o mamá que tengamos en el teléfono. ¿Estamos claros, chicos? Listo. Muy bien. Entonces, algo de la puntualidad. El ecuatoriano, por lo general, chicos. A nosotros dicen, nos vamos a ver todo el mundo. Todo el octavo B nos vamos a ver en el recreo. En el centro comercial del Quicentro Sur. Pongámosle, que les queda bien a todos. Nos vamos a ver a la una de la tarde. Y cuando llegamos ahí, hay dos personas o una persona que llegó a la una de la tarde. Después los otros llegan a la una y cuarto. Otros llegan a una y media. Otros llegan a las dos de la tarde. Y otros dicen, es que ya no alcancé a ir porque se me presentó un imprevisto. ¿De acuerdo? Hay un dicho que dice que la persona que llega, si la reunión es a la una de la tarde, la persona que llegó a las doce y cincuenta y cinco, llegó a tiempo. ¿Estamos? La persona que llegó a la una de la tarde, llegó atrasado. ¿Sí? Y la persona que llegó pasado la una de la tarde, nunca llegó. ¿De acuerdo, chicos? Es un refrán que nos da la importancia de la responsabilidad sobre su puntualidad con los compromisos que puede ir teniendo. ¿Estamos? Sí, chicos, eso es lo importante, que usted sea responsable también cuando queda con un compromiso usted establecido o una reunión. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí les voy preguntando a Sebastián, ¿cuál es una responsabilidad pequeña que tú encontraste? Ejemplo de responsabilidad pequeña. Ahí están, ahí. ¿Cómo es? Cami no ha hecho el deber el Sebastián. A ver, vamos, Estefan, ¿y un ejemplo de responsabilidad pequeña que usted puso? Cuidar a un hermano mayor, ya. ¿Ya grande? Sí. Ya, vamos. ¿Mateo? Puede ser cuidar un lápiz que nos regalaron. Ya, vamos. Primero les escucho. Vamos, Nicole. Cuando nos piden llevar una cosa de un lugar a otro, debemos tener cuidado que no se caigan y se dañen. Ya, muy bien. Amy. Cuando tienes que arreglar tu cuarto. Ya, perfecto. Anaí. Entregar a tiempo los trabajos que nos mandan los profesores. Listo. Jade. Si tienes hermanos pequeños, recoger las cosas que ellas utilizan. Bueno. ¿Mateo? ¿Solorso no? Para mis mascotas a pasear. Ya. ¿Joselin? Lavar la ropa. Bueno, listo. ¿Amelia? Una responsabilidad pequeña es, por ejemplo, cuando alguien te manda a traer algo solo para divertirse y tú no haces. Ya, listo. Correcto, chicos. Sí, lo miré usted. Dime, Mateo Solorza. Otra responsabilidad pequeña sería ayudar a lavar los platos. Ya, correcto. ¿No es cierto, chicos? Sí. Son responsabilidades pequeñas. ¿Por qué les digo yo? Cuando no intergieren, por ejemplo, que nos deje, no haya, no ponga en riesgo la vida de personas. ¿Verdad, chicos? O la parte económica no afecte bastante. La parte económica es considerada una responsabilidad pequeña porque eso es lo que un profesor mío nos decía cuando estaba yo en la universidad. Con tal que no haya, como se dice vulgarmente, no haya muertos ni heridos y tampoco que nos endeudemos en grandes cantidades de dinero. Tranquilos, chicos. ¿Sí? El ejemplo más claro. Cuando mamá o papá le manda a usted a decir, qué sé yo, Joselyn, le dice, me lavas todos los platos del almuerzo. ¿Verdad? Ya le está dando una responsabilidad. Si Joselyn tal vez no lava los platos en la noche, no pasaría nada. Bueno, sí pasaría porque mamá o papá le decían, Joselyn, te quedas sin colación mañana o cualquier cosa de esas. ¿Verdad? O si no se le acumulan los platos, igual tiene que lavar los platos. ¿Estamos? Pero en cambio, eso no quita que porque no están lavados los platos no van a poder comer. ¿Entiende? Sino que es una responsabilidad pequeñita que le va dando. Igual cuando mamá o papá le manda a sacar la basura a usted. ¿No es cierto, chicos? Y es una pequeña responsabilidad que usted tiene que cumplirla cuando usted tiene que lavar la ropa. Si usted no lava la ropa, usted en la semana no va a tener que ponerse. ¿Me entiende? Entonces ya son cosas chiquitas que no le afecten gran cantidad, pero sí deja su pequeño detalle. ¿No es cierto, chicos? Igual, por ejemplo, cuando, no recuerdo quién, me parece que Nicole, cuando me dijo que si se le pierde una pintura o un esfero, no me acuerdo quién fue quien me dijo. Anaí, creo que fue, no recuerdo. ¿Mateo? Listo. ¿Qué cosa, profe? Yo no recuerdo qué le dije. Ya, perdón, se me confundí. Bueno, cuando se nos pierde una pinturita o un esfero, ahí vuelta hay una responsabilidad que mamá y papá le compraron a usted. Obviamente, no, qué sé yo, el esfero o la pinturita puede costar unos 30 centavos, 40 centavos, ¿no es cierto, chicos? Pero le están dando a usted para que usted pueda estudiar y que no diga, es que no me compraron esto, sino que tiene que cuidar. Vuelta ahí, la parte responsable es el cuidado de sus cosas. ¿Estamos? Obviamente es una responsabilidad pequeña, pero eso no quita que usted no vaya a ser o no vaya a cuidar. ¿De acuerdo, chicos? Listo. Perfecto. Para la siguiente clase, vamos a quedarnos hasta ahí.